Morfología flexiva. ¿Qué es la morfología flexiva? Y morfología léxica. ¿Qué diferencia hay? ¿Gabriel? ¿Qué diferencia hay entre la morfología léxica y la morfología flexiva? Vale. La morfología flexiva es la morfología que lo pone aquí, yo no tengo ni idea. ¿Qué? Cambios que se produce en la palabra sin modificar su categoría gramatical. ¿Qué es la categoría gramatical? El tipo de palabra. Si es un nombre, sigue siendo un nombre. Si es un adjetivo, sigue siendo un adjetivo. Y luego está la morfología léxica, que la vamos a ver luego, que es la que sí cambia la... la formación de nuevas palabras. Composición, derivación, pero esto lo vemos luego. Para síntesis, acortamiento... ¡Gabriel! Siglas y abreviaturas. Sigla. Láser. Bueno, la morfología flexiva es... La que no cambia la categoría gramatical. Hay que cambian el nombre, que son... Para expresar el género y el número, normalmente... Entonces, para cambiar el género de algo, ¿qué hace? De Gabriel... Gabriela. Si te cambias el sexo... Morfema flexivo. De género. O A. ¿Cómo se llama la mujer de Trump? Trumpa. ¿No? ¿Qué? Si te cambias a la derecha, no veo. Ya, pues se te para la derecha. Digo, se te para la izquierda. ¿Qué es el... Un poquito los memes que han salido... No, no, hay tantos que no. Bueno... De género puede ser que cambie la O por la A. Por ejemplo... No. Niño, niña. Que no haya nada... Que esto se representa así, que haya una A. Por ejemplo, a Gabriel. Gabriela. Gabriel no termina en vocal y llega una A. De la E cambia la A. Presidente, presidente. ¿Vale? Y otros morfemas de género femenino son ESA, alcaldesa, INA, ISA, sacerdotisa, TRIZ, actriz, de gallo, INA, gallina. Yo no os doy ningún ejemplo. Y luego están los de número. Que cambian el número. ¿Vale? Que el más habitual, ¿cuál es? La S, la ES, O, nada. Crisis, trastórax. Sin embargo, mi amigo Fonti y yo siempre ponemos las palabras en pura. Por ejemplo, dame un CD. Podrame meter CDS. ¿Vale? Dame un... Sienta a tener sofá. ¿Cuántos sofáces hay aquí? ¿Vale? ¿Sofácio o sofáles? Sofá, sofá. Depende. Es día. Si estamos normales decíamos sofáles. Si estamos... No decimos sofáces. ¿Cuántos sofáces hay aquí? Fácil, ¿no? Pero la guay es la verbal. Que ahora te voy a sacar los verbos. La verbal es la que lo cambia todo. Y señala... Ojuque de cosas hay aquí. Desinencia. Indica la persona y el número. Y pone aquí. Nada. Ese. Nada. Nada. Mos. Is. N. ¿Qué quiere decir esto? Terminaciones que quieren decir. Pues para esto tienen que saber los verbos. ¿Vale? ¿Le borra? Tengo que borrar. Porque si tengo que hacer la verbal. Para mí lo más importante es la... O sea, la que más... Problema presenta. Esto te lo tienes que aprender. Y pone vocal temática. La vocal temática es la letra que me ha en medio. ¿Vale? De primera conjugación es la A o nada. Y de la segunda y tercera conjugación es la E, la I, y E o nada. ¿Vale? Por ejemplo. Si yo te pongo... Do... Amar. Lo podría dividir en... Am. La vocal temática. Que es la A. Y la R. Que es la señal de infinitivo. ¿Vale? Amar. Comer. Te voy a comer todo. Ay. Pero con quien se lo viste. Comer. Esta sería la raíz. La vocal temática. La señal de infinitivo. Dormir. Esto es la vida. Mejor. ¿Vale? Trabajar. Y estudiar. Eso no es la lectura de la vida de conozco. ¿Cuánta gente que la halló o quien le conoce que haya estudiado? O al menos famosa. ¿Chiefen Joaquín? Oma. Yo. Ahí está en bajo. Con la... Televisión. ¿Qué? Bueno, mientras es el Stephen Hawking y no Steve Jobs. Steve Blowjo. ¿Cuándo lo utilizas? Primer año de la universidad. Gabriel, mírame. Dime un verbo. el picante atrás no le gusta ¿te acuerdas las terminaciones que te he puesto antes? pues esas son las terminaciones estas son las terminaciones de presente ¿vale? esta es la vocal temática que a veces aparece y a veces no por ejemplo, el pretérito imperfecto por ejemplo, si es nadaba a veces regular sería nad ab perdón, a, que es la vocal temática y va y otro, como comía que es irregular, ¿vale? bueno, pues esto es la raíz, la vocal temática y la terminación esto señala la conjugación del verbo y esto señala ¿esto qué señala? ¿qué tiene un verbo? Gabriel, ¿qué señala esto? tiempo pretérito imperfecto indicativo número primera persona el singular oye, persona primera persona el singular de presente indicativo bueno, el conjugación indicativo indicativo que era ¿sabes lo que es indicativo? no modo modo indicativo modo subjuntivo bueno, pues esto indica la conjugación la vocal temática y el resto señala todo esto pero te tienes que saber los verbos te tienes que sacar dos cosas los verbos y algunas palabras que estén analizadas ya para que las vaya haciendo tienes que analizar la la lésbica todavía no pero si tienes que dividir en las partes que tienes o sea, si tienes género y número los separa y si es un verbo también me